Cuando yo te veo No te compadeces, no te compadeces de mi soledad, de mi soledad Dime cariñito, dime cariñito, que te puedo dar, que te puedo dar Esa es tu boquita, esa es tu boquita, quisiera besar, quisiera besar Esos dos ojitos y esos dos ojitos, que bonitos son, que bonitos son Una miradita, una miradita, darme por favor, darme por favor Mira, 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 mira como estoy, mira como estoy Borracho perdido, borracho perdido, solo por tu amor, solo por tu amor Viva la jarana, viva nuestro amor, ya no tengo pena, tampoco dolor Viva la jarana, viva nuestro amor, ya no tengo pena, tampoco dolor Viva la jarana, viva nuestro amor, ya no tengo pena, tampoco dolor Viva la jarana, viva nuestro amor Viva la jarana, 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 viva la jarana Gracias. 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 Gracias.